En la noche hay una luz, un refugio vuelvo a ver, no llorar, rey. Hay un sueño que soñar y esperanza que esperar, no llorar, rey. En la noche hay una luz, no hay nada más que decir, a tu lado estaré. Cuando todo sueño sea realidad y el tiempo ya no sea más, a tu lado estaré. A tu lado estaré, a tu lado estaré, a tu lado estaré. A tu lado estaré, a tu lado estaré. Una mano me sostendrá y me lleva a un nuevo lugar, no llorar, rey. Cuando sueño sea realidad y el tiempo ya no sea más, a tu lado estaré. Y cuando todo sueño sea realidad y el tiempo ya no sea más. A tu lado estaré, a tu lado estaré. A tu lado estaré, a tu lado estaré. A tu lado estaré, sin llorar, a tu lado estaré. Juntos siempre estaremos, juntos caminaremos. Sé que a tu lado estaré, sin llorar, sin llorar, a tu lado estaré. Ningún no ha pensado, ningún no ha pensado, ningún no ha pensado. Me decía no estar junto a ti. A tu lado estaré. A tu lado estaré, sin llorar, a tu lado estaré. Cuando sueño sea realidad y el tiempo ya no sea más, a tu lado estaré. Un poco sueño sea realidad y el tiempo ya no sea más. A tu lado estaré A tu lado estaré Sin llorar tu lado estaré Tu la doesta, tu la doesta, tu la doesta, tu la doesta, singola, 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 singola Gracias por ver el video.